RUDI PROJECTS Se ha disputado la jornada reina de la Vuelta de la Juventud saliendo de Manizales y finalizando en el Alto de Letras con premio de montaña de fuera de categoría sobre 37 kilómetros de distancia. Una etapa corta pero bastante exigente para este grupo de la categoría sub-23. En un principio el lote estuvo controlado por el equipo de la alcaldía de Sogamoso que dirige Rafico Acevedo y que lleva al líder de la competencia Sergio Martínez quien viste el tricolor nacional. Ahí vemos ya la salida de la capital del departamento de Caldas a medida que van pasando los kilómetros se iba poniendo más oscuro el día. En algunos lugares apareció la llovizna, la neblina y luego se puso adelante el equipo de Cold Deportes Zenú Claro que tenía intenciones de atacar con Germán Chávez y Cristian Muñoz. Teniendo en cuenta que estaban muy cerca al líder en cuanto a diferencias en la general. Vemos ahí el trabajo de Daniel Largo que es aquí del departamento de Caldas y también de Julián Molano, el hermano menor de Sebastián que este año ha estado corriendo en Europa con grandes actuaciones. Parte posterior del grupo principal ya con muchos menos ciclistas porque se hizo bastante dura la subida. El protagonista del día es el que estamos observando, el de la fuga, se llama Luis Fernando Jiménez del municipio de Cómbita y patrocinado por la alcaldía de Villa de Leiva. Él pudo partir del lote principal y llegar a tener una diferencia de más de un minuto y treinta segundos atrás. Como vemos el equipo Cold Deportes Zenú Claro en la punta y de un momento a otro se lanzó el fuerte ataque por parte de Germán Chávez, lo estamos viendo. Y a rueda se vino Sergio Martínez, Sebastián Castaño de PM y Cristian Muñoz también de Cold Deportes Zenú Claro. Ellos cuatro intentaban conseguir al fugitivo de la jornada. Debido al fuerte paso solo quedaron dos persiguiendo, Cristian Muñoz y Sergio Martínez que son los que estamos observando. Y un poco más atrás este grupeto donde iba por ejemplo Robinson Ortega del Medellín Éxito y también Wildy Sandoval del Boyacá. Hay que destacar la presencia de un ciclista italiano. Regresamos a la punta porque a pocos kilómetros se hizo más duro el esfuerzo para Luis Fernando Jiménez. Quien pudo llegar en solitario al sitio de meta y levantar los brazos en el mítico alto de letras y ganar la etapa. El líder de la competencia sigue siendo Sergio Martínez. Hemos trabajado muy duro para esta etapa y hemos logrado una linda victoria. Bueno, ¿cómo estuvo el transcurso de la misma? Estuvo muy duro, no conocía, el profesor me ha dicho que era bastante exigente y que teníamos que atacar desde el comienzo y sacar algo de ventaja. Así creo que lo hemos hecho, aunque ha sido poca pero ha sido suficiente para poder ganar. Gracias, profe. Agradecerle a mi equipo Sogamos Sociedad Incluyente, Ecoservicios y RDS. Agradecerle a Dios por darme las fuerzas en este día, a mi familia, a mi papá que me ha estado apoyando siempre, a todos mis amigos, a todas las personas que han estado muy pendientes de mí, a mandarles un saludo muy especial. Y bueno, muy contento, hoy tuvimos muy buenas piernas, me sentí bastante bien, se subió un paso bastante fuerte y muy contento de haber mantenido el liderato hoy aquí en Letras. Gracias.